Hola amigos, mi nombre es José Fernando Cuello, maestro de acordeón de Notanota.com y queremos darles la bienvenida a un nuevo videotutorial. En esta ocasión queremos compartirles el acompañamiento de la canción llamada ¿Por qué razón? de la autoría de Juancho Royce y fue grabada por Diomedes Díaz. Si aún no has visto la introducción de esta canción, no te preocupes, en la descripción te vamos a compartir el link para que puedas acceder a ello. Debemos tener en cuenta que esta canción fue grabada en la tonalidad de Fa sostenido. En esta ocasión la vamos a interpretar en un acordeón conocido como Do Fa Si bemol en la tonalidad de Fa de la hilera del medio. Además, es importante tener aprendida la introducción, ya que gran parte de estos arreglos son usados en el acompañamiento. Ahora vamos a recordar la introducción. Dice así... Comenzamos. El acompañamiento inicia con la segunda parte de la introducción. O sea, cuando dice... Así inicia el acompañamiento. Exactamente igual como se trabajó en la introducción. Y luego la segunda parte, que es la misma melodía, ya cambia la letra y es donde dice... Yo sé que tus familiares no me cuento a ti, pero lo que Dios no sabe es que te muere por mí. Y hasta allí llega esa parte. Luego lo que continúa es cuando dice... Y eso es lo mismo que se hizo en la primera parte de la introducción. O sea, el comienzo. ¿Qué fue? Aquí se aplica ya con el canto. Y lo que sigue... Y es muy difícil que los dos nos separemos. En esa última parte ya resolvemos... Si tú sabes que no puedo... Esta figura... O sea que nos ubicamos acá, en la cuarta nota, con su octava. Subimos, cerrando el fuelle. Y adorno. Y decimos... Ahora continuamos con esta parte del arreglo que dice... Hacemos esta nota, la cuarta, cerrando el fuelle. Y hacemos un adorno. Primero esta, la de abajo. Y el adorno. Y cerramos. Otra vez. Todo cerrando el fuelle. Abrimos acá. Cerramos. Y abrimos otra vez. Y sonaría. Por última vez. Y la respuesta a eso, nos ubicamos en esta nota. La tercera. Y hacemos... Estas notas, estas tres. Vamos a hacer este adorno. Primero esta. Abriendo el fuelle todo. Lento. Lento. Y luego repetimos... Esta nota. Y bajamos. O sea que sería... Y cerramos acá. Abre. Y cierra. O sea que sería... La primera parte. Y con el canto sería... Yo no sé dónde van a encontrar el reloj perfecto para ti. Y luego viene el acorde de un solo. Y hace lo mismo con otra parte de la letra. Cuando dice... Luego ya entramos al coro. Es cuando dice el acordeón. ¿Vale? Entonces... Nos ubicamos acá. La cuarta nota y la quinta. Y hacemos... Cerramos. Y cerramos aquí. Otra vez. Abrimos acá ahora. Abrimos aquí. Y acá. Cerramos. Y abrimos. Otra vez. Y luego... Abrimos acá. Otra vez. Esta sola. Acá. Y estas dos. De nuevo. Luego cerramos acá dos. Y hace... Y abre una. Abre otra acá. Y cierra. De nuevo. Y luego... A lento. Cierra dos. Abre. Abre. Cierra. Y las dos frases suenan. Y con el canto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Qué quieres ser? ¿Perdad de mí? Y repite. ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? Si tú conmigo eres feliz? Vamos hasta ahí. Y ahora viene... Lo mismo aquí. Cerramos. ¿Por qué razón? Abrimos acá. Otra vez. Cerramos. C, 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 R, C, C. Después de abrir. Nos ubicamos acá en posición de décima. O sea, sería la cuarta nota con su décima. La cerramos. Y abrimos hacia acá. O sea... C, 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 C. De nuevo. C, 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 C. Y la respuesta a eso aquí. C, 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 C. Esta sola. Y luego dos. C, 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 C. Cerramos acá. C, 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 C. Y décima. C, 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 C Esperamos que nuestro tutorial les haya sido de gran ayuda. Recuerden que para el próximo fin de semana estaremos compartiéndoles el intermedio de esta canción, así que estén muy pendientes. También queremos invitarlos a que nos visiten a nuestra página web www.notanota.com en la cual podrán encontrar tutoriales, cursos y recursos que podrán aprender desde la comodidad de su hogar. Y recuerden que con Notanota, aprender es una nota.